Ahora de repente ya no estoy contenta solo con eso, ahora ella quiere ser youtuber multidisciplinar Esta noticia te va a gustar ¡Sí! Va a volver escupiendo purpurina No voy a filtrar, o sea, sé que no me vais a tomar en serio Lo entiendo, no te culpas Lo que me apetezca grabar lo voy a grabar Me voy tres días a Andorra con compis de curro en plan de la agencia y tal Estoy muy triste por eso ¡Hola! ¿Qué tal? Saluda a tu nueva youtuber de confianza Dana, ¿qué coño estás diciendo? Te lo voy a explicar Que de repente estaba yo en mi casa y me ha entrado un venazo ¡Au! ¡Hostia, me he hecho daño, eh! ¡Hostia, que me ha entrado un venazo! Y he dicho, yo quiero volver a ser youtuber De repente, ella, así es, de venazos en la vida No para, no para, no para, no para Si no me seguís desde el principio entiendo que no entenderéis de absolutamente nada de lo que estoy hablando Pero es que yo empecé aquí, yo empecé en Youtube, en este canal que se llamaba El Mundo de Mía Que le he cambiado el nombre porque ese nombre obviamente ya, pues, no representa Así que le he puesto mi nombre de Instagram, pues, porque yo no me quería estrujar la cabeza Y sí, realmente nunca he dejado Youtube Y sé que estoy subiendo un vídeo semanal que intento cumplir rigurosamente No siempre lo consigo Que suelen ser vlogs, resúmenes de mi vida y tal ¡Pero! Ahora de repente, ya no estoy contenta solo con eso Ahora ella quiere ser youtuber multidisciplinar ¡Eso que es mío! Por cierto, mirad que desastre de vestidor tengo, tío Es que esto es un desastre Bueno, esto, esto es ropa nueva que me he comprado, que os tengo que enseñar Entonces, ¿qué pasa? Pues que me la pongo porque soy una ansia Y me encanta estar en la ropa Pero como no quiero que se me pierda por la ropa que ya tengo Pues, eh... Cuando me la quito la dejo aquí porque pretendo enseñarosla Algo de más Aquí también, aquí tengo unos calcetines de nieve que me compré otro día Porque este fin de semana me voy ya en la nieve Me voy tres días a Andorra con compis de curro en plan de la agencia y tal Bueno, ya os contaré porque creo que vamos a esquiar y que vamos a Caldea Pero tampoco soy mucho Pues cierto, va a ser mi primera noche, soy máximo Estoy muy triste por eso Pero bueno, creo que es una oportunidad guay y que tenía que ir Así que... Nos lo pasaremos bien ¡Eh! Y ahora que soy tu youtuber nueva de confianza ¿Te puedes venir conmigo? Y es que... Es que... Todos son ventajas Esto no pretende ser un vídeo de enseñaros mi vestidor Pero es que quiero que veáis lo desastre que tengo todo O sea, ¿qué es esto? Necesito ordenar esto Esto también es... Bueno, esto es un vestidor nuevo que me he comprado que es ideal Y... Mirad qué desastre Aquí tengo también... Bueno, esto es... Bueno, esto tampoco os lo he enseñado Esto es una fantasía que yo me compré el otro día Bueno, tres fantasías Me estoy enrollando El caso es que a mí me apetece O sea, sé que no me vais a tomar en serio Lo entiendo, no te culpo El tiempo hablará por mí Me apetece ser youtuber de nuevo Pero tengo algo que jugar en mi contra Y es que mi iPhone esta mañana acostada en el cine Os voy a dejar una captura de pantalla De las horas que estoy consumiendo de móvil Últimamente Que son más de 11 al día Y 81 a la semana O sea Gana Vamos a morir En breves momentos Vale, en serio Llevo dos semanas que estoy durmiendo 3-4 horas al día Porque estamos con el proyecto de Xavi De los cuadros a tope Gestionar las redes sociales de otra cuenta nueva Intentar hacerla crecer es... Una movida Pero bueno, eso no nos interesa O sea, no nos interesa a vosotros A mí sí Estoy muy estresada La verdad Tengo muchísimos proyectos nuevos De curro De hecho voy a estar un mes Un mes Fuera de casa O sea Va a ser una locura También tiene un poco que ver En que yo haya decidido Volver a ser youtuber No te voy a engañar Y es que nos vamos a hacer Una pedazo de experiencia Larga De días Bueno, así el programa de 21 días Con Samantha Pues algo parecido Y me apetece mucho Retransmitirosla Pero no le transmitirás De cualquier manera Sino con un vídeo al día No me lo puedo creer Has escuchado bien Un vídeo al día Y bueno, pues nada Que a partir de ahora Voy a subir vídeos aquí Van a ser cortos Van a ser random Aviso Un día Seré yo Dando que la chapa como hoy Otro día será Bienvenido a mi compra Del Mercadona Otro día será Un home de mi ropa Otro día será Un vlog de Familia X Esta noticia te va a gustar Y es que Días Después de Mucho tiempo Pidiéndolos Después de Muchos mensajes Recibidos Y después de echarlo Mucho de menos Va a volver Atención Redoble de tampones Escupiendo Purpurina Sí, sí Como has escuchado Me da muchísima pena No voy a volver con la nona Porque la nona no puede Por temas de salud Está malita Bueno, malita no está Pero tiene un problema En el hígado Y lo tiene controlado Porque come muy sano Pero le han dicho Que no puede No puede hacer esas cosas Pues vosotras Me hicisteis la idea De hacerlo con Xavi Y yo De consultar a Xavi Y Xavi me ha dicho Me mola la idea Pero eso sí Os voy a avisar De que lo voy a subir Todo a este canal ¿Vale? Os explico por qué Pura practicidad No me da la vida O sea, realmente Esto lo voy a hacer Con muchísima ilusión Porque me apetece mucho Y nadie me ha obligado Obviamente lo hago Porque quiero Y porque me nace Pero Si tengo que ponerme A gestionar Dos canales de YouTube Aparte de todo Lo demás que ya tengo Petit suis O sea, me muero Entonces lo voy a suelto aquí ¿Vale? Pues ya está Ya estaría Este outfit tan divino Que estáis viendo aquí Que me acabo de poner Estos son las de Parece que Estos son las de casa Se debe a que Me voy a hacer la compra A las 9 y media de la noche Última no sea en plan Me van a cerrar Tengo que irme ya Y es que no tengo nada En la nevera Así que he pensado ¿Qué no grabar? Como ahora lo voy a grabar todo No voy a filtrar Lo que me apetezca grabar Lo voy a grabar Que a la gente le guste el ove Estupendo Que a la gente le importa Una mierda y no lo ve Estupendo también Estupendo también El caso Me he comprado un micro y todo ¿Lo he puesto? No, porque me va a pereza Pero ya lo pondré Que me voy a comprar Y que me vas a acompañar Si quieres En el próximo vídeo Y si no Pues no pasa nada Que a las que os alegreis Que en esta noticia Pues que os como la cara Y es que no Pues hay muchos canales De YouTube para ver Os quiero Les sé que ya había despedido Este vídeo Pero voy a invitar A una persona Que a mi lado Para que veáis Que este compromiso es real Os celento A mi nuevo compañero De probar comida Restaurante Si, va a volver Escupiendo purpurina Si Vas a despertar al niño Eh, vale ¿Verdad que esto llevábamos Porque nos lo llevamos un montón? Sí, sí, sí Además lo llevamos rumiando Ya bastante tiempo Tú y yo Mucho tiempo Pero nunca nos animábamos Si lo haríamos Bueno, en realidad Nunca me animaba yo Porque Xavi Es verdad Oye, tenía un montón de ganas Le decía Vamos a hacerlo Que creo que va a estar súper guay Lo vamos a hacer Es que además Nos encanta comer A los dos Nos encanta Es una pasión nuestra Entonces yo digo Es que tenemos todos los elementos A favor Entonces estás contento Estás motivado Para esta nueva aventura En la que te embarcas Estoy, vamos Súper motivado Vas a convertir en youtuber Es que me veo Escucha, me tengo una gran presión Porque claro Ahora mismo Yo estoy cogiendo el relevo De la nona A ver Séramos claros La nona es irreemplazable Un minuto de silencio Por la pérdida de la nona En el canal de Escupión purpurina Esto no es verdad Yo he llorado por esto A ver Ahora ya lo tengo asumido Pobre nona Tío, va En serio Para mí ese canal Fue muy importante Lo sé Una parte de mi vida Muy importante Y la nona Pues no te cuento Bueno, aquí el que puede comer Soy yo Así que ya Esto es un compromiso Oficial No, no, no Oficial Vamos con el meñique Como juramos Mía y yo Venga Vale Ahora sí Pongo terminado este vídeo No, 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 no No, 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 no